Ok, pues bueno, les doy la bienvenida al curso de Teorías de la Significación. Bien listas, hay algunos compañeros conocidos del lenguaje, cultura y pura. Bien, pues les comento que, pues bueno, tratando de organizarnos y en este sentido de después de la pandemia, pues todavía algunos, bueno, los que tomaron conmigo lenguaje, pero todavía les tocó trabajo en línea. Y bueno, pues me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Luis Domínguez Herrera, soy egresado de la facultad, estudié aquí la carrera y hice maestría en antropología. Y llevo ya un tiempo impartiendo clases aquí en la facultad. Un poco más de tiempo en ese lapso para sistema de universidad abierta, también para distancia. Y pues en este caso, las materias del lenguaje o del área del lenguaje, pues bueno, han sido mi especialidad. En el caso presente, pues más que nada ha sido la materia de semiótica, la que tengo más antecedentes. Después se transformó esta materia en lo que se llamaría Teorías de la Significación. Y bueno, no quiero quitarles mucho el tiempo en esta sesión para que se presenten, etcétera. Para eso estaré trabajando en la plataforma. Y bueno, pues vamos a informar todos los que están aquí presentes y que se inscribieron a este grupo. Tienen un usuario por default en la página del Suayet. Si en dado caso no lo tienen, comuníquense al área técnica. Al final de la sesión les digo con quién. Porque vamos a trabajar, si bien presencialmente los sábados, voy a trabajar en este sentido todo lo que es la parte de la antología, las lecturas y la entrega de las actividades se van a realizar por la plataforma de módulos que tenemos en la facultad. Digo, esto incluso desde antes de que se diera lo de la pandemia, pues yo ya trabajaba en este tipo de plataformas. Fueran de escolarizado o de sabatino, pues bueno, antes trabajaba en lo que era la plataforma educativa. No prestaba la DGTIC, todavía existe, pero, este, y pues bueno, esto, si hay alguna contingencia, etcétera, pues bueno, van a tener la plataforma ahí presente. Ahí vienen todas las actividades, salvo que, bueno, ahorita las inmediatas, pues, están calendarizadas de acuerdo al programa de este semestre. Lo importante es que, bueno, ya a las posteriores tengo que hacer algunos ajustes. Creo que las fechas están un poquito desfasadas. Apenas nos las entregaron la semana pasada. Digo, todo lo que van a ver en el contenido, pues lo he diseñado yo. Bueno, compilado, ¿no? En ese sentido, porque hay lecturas ajenas, ¿no? Y, pues, lo que quiero explicarles, bueno, así es que deciden continuar en este grupo, porque, bueno, creo que son tres grupos los que están en Sabatino, que hacen cambios altos, etcétera, que a veces se pierde un poquito de tiempo en eso. Pues es explicarles de qué trata la materia, lo que a ustedes les interesa también saber, cuál es el modo de evaluación. Y, a sabiendas, pues, de que pudiera darse algún contratiempo durante el semestre, pues ya saben que voy a trabajar por este medio de la plataforma. O sea, no, la plataforma no va a sustituir nuestras clases presenciales. De hecho, incluso ahorita me encuentro transmitiendo desde Zoom. Estoy grabando la sesión. Si hay alguna duda o cualquier cosa, van a poder revisar la grabación. Luego hay un despacio, luego del audio, por la señal que tenemos aquí de Rick Pauls. O sea, a veces es como que el audio no hace match. O se prisea, aunque estoy usando también mis datos. Pero, bueno, la cuestión es que así voy a hacer mis dinámicas. O sea, digo, no necesariamente para que falten todos, ¿no? A lo que trata de eso. Pero sí es un respaldo. Digo, si en alguna cuestión de una urgencia personal, pues sí se van a poder conectar. No asisten, ¿no? Pero la cuestión es que van a... Es un soporte, ¿no? Y además, pues, me gusta tratar de compartir lo que hago. Y es un requisito. Lo que sí no puedo hacer es, pues, obviamente, voltear la cámara para grabarlos ustedes. Por cuestión de... ¿Cómo se llama? De respeto a la imagen, de derecho a la imagen. Tendría que hacerles firmar una carta, etcétera. Entonces, realmente el que va a salir a cuadro, pues, entonces, no... A lo mucho se escucharán sus voces, que, pues, en dado caso que está con el micrófono... Ahorita está con el micrófono ambiental, ya no conozco la diadema. A sabiendas de que, pues, bueno... Bueno, buen día. ¿Pero que soy el tanda? Le acepto el borrador. ¿El borrador? Sí, sí, sí. ¿El borrador? Sí. O, bueno, le firmo. No, para nada. Ok, gracias. Buen día, chicos. Gracias. Siempre es útil, ¿no? Yo, ahorita, si no se llega a ver algo, pues, no voy a usar, ¿no? Pero, y pues, bueno, aunque en estas épocas de cuestión híbrida, pues, a mí me gusta esto. Digo, es muy diferente a lo que yo tengo en tu casa y, este, haciendo un uso de recursos. Pero, este, digo, ser comunicólogo y que no te guste la tecnología es como una contradicción, ¿no? Este, como que, aún siendo muy filosófico el asunto, creo que no... Digo, sé que hay colegas que se niegan y son, renegan la tecnología y casi como en una cuestión como de purismo, pues, no sé, medieval, ¿no? No sé cómo se le pueda decir eso, ¿no? Como que dicen que la tecnología va a dominar al ser humano. Más bien son otras cosas, ¿no? Entonces, les voy a ir explicando, digo, este, no me... Ah, sí, sí, me va a servir ahorita de inmediato para usar un poquito más el... Este... Este... Proyecto. Digo, en general, es para que más o menos también conozcan cómo funciona la plataforma. Y ahí van a poder descargar lo que es el programa, etcétera, pero les voy a decir más o menos dónde está cada cuestión, ¿no? Bueno, teorías de la significación, pues, es una materia que continúa lo que fue lenguaje, cultura y poder. Teorías del discurso y que si son constantes y definen más bien la línea, ¿no?, de este estudio, seguirán por la línea de imagen y discurso audiovisual, que sería como la consecuente. Les dan por ahí un chance de no meterla y meter otra materia que se llama publicidad. No es que esté mal el contenido de publicidad, pero creo que se pierden contenidos teóricos fundamentales. En este caso, lo que me interesa, bueno, valga la redundancia, ¿no?, la introducción con... Ya después les explicaré qué significa esta animación, que es un elemento fundamental para entender la semiótica, que luego se conecta mucho con la química. Pero, este, vamos a ver que lo que ustedes, por lo que ustedes saben del lenguaje, cultura y poder, que se dibuja mucho esa materia por la parte social, ¿no? No es que esté mal la parte social, pero no todos los que nos dedicamos al estudio semiótico o al estudio lingüístico presuponemos que tiene una cabida social en ese sentido, ¿no? Es una materia analítica. De hecho, la materia de semiótica o el nombre de semiótica es un sinónimo de lógica. Entonces, tiene que ver más con el pensamiento, incluso el análisis del discurso. Es una cuestión como de laboratorio, analítica. Ustedes lo revisaron de que, desde la perspectiva estructuralista, pues, bueno, se define el tiempo y el espacio definido a un objeto. Entonces, la materia de teorías de la significación tiene su antecedente en una materia que se llamaba semiótica. Por cambio de plan de estudio se le agregó algunas líneas que, en lo personal, pues, creo o considero que obedecerían a crear otra materia. Sería el área hermenéutica. Que no es que esté peleado, sino simplemente creo que para los contenidos fundamentales de semiótica nos faltaría, creo que, hasta otro curso. Entonces, lo que ahorita en la navegación de, así tal cual está la materia, van a revisar que, en un principio, está lo que es la descripción de la asignatura, los objetivos de la materia. Los objetivos de la materia, pues, bueno, vamos a tratar de indagar las escuelas más importantes de semiótica. Y las visiones contemporáneas de hermenéutica, entendiendo estas en específico, pues, las líneas de Heidegger, Gadamer y Paul Riker. Sobre todo, Paul Riker es el que más abona como un puente entre el estructuralismo y este tipo de estudio, que es una hermenéutica desacralizada, por decirlo de alguna manera. Y en la parte semiótica, pues, veríamos desde dónde se constituyen los antecedentes históricos, desde el origen griego, pasar por los latinos, edad media, modernidad, hasta llegar a las dos grandes escuelas, que sería el estructuralismo y el pragmatismo norteamericano. Y se hace un espacio, espero que no tengamos problemas como el semestre pasado, que hubo alguna contingencia de paro, etcétera, pero bueno, faltó una... Ah, no, creo que nos quitaron el agua y nos sacaron. En ese sentido, pues, bueno, espero que haya una sesión que también es para la escuela rusa de semiótica. Entonces, se ven esas tres escuelas, ¿no? Por así decirlo, durante el curso, más estas líneas del estructuralismo, ¿no? Digo, del armenéutico, ¿no? La materia, pues, obviamente, en esta primera sesión, pues, es una parte de presentación del curso. Ahí hay un foro de presentación en el cual ustedes podrán aprovechar todo el espacio escrito para que ustedes puedan decir quiénes son, qué les interesa, qué, en general, ¿no? O sea, por eso no quiero ahondar mucho ahorita que se presentan. Muchos de ustedes ya se conocen, pero yo sí necesito conocerlos, ¿no? Y ya los iré conociendo, sobre todo que... Digo, son 19 en lista. Espero que esos 19 alumnos que están presentes, pues, acaben el curso, porque es muy desafortunado encontrar luego listas de 20, de 30 alumnos, en donde acaban 5, ¿no? Entonces, realmente casi aprueban, casi por default, los 5 sobrevivientes. Entonces, espero que sea una cuestión en donde no abandonen, ¿no? Porque si van a abandonar, pues, más bien, mejor planeen bien, ¿no? En su línea durante la carrera y mejor abonar tres materias seguras y llevárselas tranquilo, ¿no? Pero sé que muchos de ustedes trabajan, sé que ustedes, la mayoría, por alguna razón están en este sistema, que no propiamente son clases, son asesorías, ya se los han dicho, y que aquí venimos obviamente a discutir, plantear dudas, comentarios, etcétera. Obviamente, si no participan, ustedes me dejan con el speech solito, y pues yo me quedo mucho a hablar ahí como, este, porque, bueno, me gusta hablar, en ese sentido, ¿no? No voy a hacer, este, tengo que abonar de contenidos a mi canal. La segunda sesión vamos a ver, este, un texto de hermenéutica de Mauricio Ferraris, quizá, no sé si algunos que tomaron conmigo lenguaje de futuro y poder, pues a lo mejor pudieron haberlo leído o estado por ahí en la, en la, este, en la bibliografía, este, general. Habrá un foro de participación que se abrirá dentro de quince días. Los foros, ¿cómo funcionan? Los foros se abren el día que tenemos la, la sesión, y duran los siguientes quince días para que participen, es una alguna reflexión sobre la misma sesión que tuvimos, y este, y la tarea se entrega ese día. El corte es a las veintitrés cincuenta y nueve del sábado, con opciones de extemporánea del domingo, ¿no? Menos un porcentaje, ¿no? Ahorita les explico cómo, cómo voy a evaluar. La sesión tres, veremos las escuelas fundadoras de semiótica, toda la escuela, toda la base, este, antigua. Vamos a revisar ahí un texto de Mauricio Bouchard, la semiótica, teorías del signo y el lenguaje, ¿no? Obviamente por ahí hay algún complementario de Sebastián Serrano. Igual habrá una actividad y un foro de participación. En la sesión cuatro veremos las dos tradiciones, que es la parte anglosajona, la de, este, la de Charles Sanders Peirce, y la visión de Saussure, que es, en general, pues es como una pintadita esa sesión. Trabajaremos el libro del estudio de los signos de Alejandra Vital. La sesión cinco, vamos a aterrizar un poquito más a Peirce. Dedicamos casi toda la sesión, toda la dimensión lógica, y pues hablamos un poco el cierre ahí con Charles Morris. Por ahí, este, tendremos que revisar, bueno, ahí hay algunos textos, ¿no? Este, el de Sherlock Holmes y Peirce, que es un buen, un buen texto para entender de dónde vienen la, algunos de sus términos. Y de Charles Morris, la teoría de los signos. Por ahí he subido, compartido unos videos de Darín McNabb, que es un doctor de la Universidad Veracruzana, famoso por su canal de YouTube, que se llama la, la fonda filosófica. Y que, si bien, este, son contenidos bastante densos, creo que los lleva a buen término, los aterriza muy bien el, el doctor. Y que, pues bueno, funciona pedagógicamente, digo, les recomendaré más por ahí algunas otras cosas. Digo, en algunos casos creo que hay, si le dan clic en algunos puntos, he desarrollado algunos contenidos que he subido ahí a la plataforma, que yo he redactado, que son algunos extractos de, de, este, alguna de mis tesis. Este, igual tendremos alguna tarea, foro de participación. En la sesión seis vamos a comenzar a ver lo que sería parte de la escuela estructuralista. Y que es un gran contenido, que obviamente, pues, trato de acotar, ¿no? Este, o de juntar, ¿no? Este, por esta dimensión de que el temario es muy grande, que le llamo de Jensleva-Bartes, ¿no? Que es la, que Jensleva es como la dimensión fina de Saussure, y Roland Barthes es como que el que logra publicitar la, la semiología en, en la visión, este, occidental. De algún modo, este, está conectado a estos términos de Jensleva-Bartes, porque Jensleva comienza a hablar de los términos de denotación y connotación. Barthes los aplica en términos prácticos en la publicidad. Ahí veremos algo también de retórica, también gracias a todo el estudio de Roland Barthes. Y ahí la actividad, y se las adelanto, es, este, que hagan un cartel y hagan un análisis, y ya en el foro lo van a compartir, y van ahí a explicar qué figura retórica usaron, etcétera, ¿no? Aunque es un tema denso en términos de lectura, el aterrizaje es bastante accesible en ese sentido. O sea, sí es un fin práctico que les va a ayudar mucho como a... Si bien no, 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 no quiero decir que los publicistas se dediquen precisamente a utilizar estos términos de semiótica, pero sí ayuda mucho la dimensión de pensar retóricamente la cuestión visual como un, una base creativa, o sea, de pensar, voy a hacer una sinéctrica visual, voy a hacer un, un pleonasmo visual, etcétera. Obviamente un publicista no va a decirles, hazme un, este, un oxímoron visual, sino más bien les va a pedir ciertas cosas que quiere el cliente, pero ustedes en la creatividad van, ah, bueno, voy a pensarlo desde tal manera, y es como una metodología, que va a diferenciar mucho más al universitario del que se hace, pues, líricamente en el trabajo, ¿no? Bueno, en la sesión siete vamos a ver toda esta teoría que tiene que ver con el análisis del cuento, que es una línea desde el formalismo ruso, que se inaugura con Vladimir Prok, que trata de analizar el cuento maravilloso tradicional, pasa por algunos filtros teóricos posteriormente, algunos teóricos como el propio Levi-Strauss, y que llega a la línea fina de, de Greyman, que es el que hace un análisis actancial, y eso nos permite entender que, por ejemplo, dicen por ahí que todos los comunicólogos, cuando nos acompañan al cine, los que no son comunicólogos, pues, les, le quitamos el sabor a la película, ¿no? Porque a los cinco minutos ya les decimos de qué va a tratar la película, que le falla la, además de que si le falla o es buena la fotografía o lo que sea, ya adivinamos, que en realidad no es adivinanza, ¿no? Sino que ya podemos decir en qué va a terminar la película. ¿Por qué? Porque la mayor parte de estas estructuras son muy predecibles. Entonces, dentro del análisis del cuento, obviamente los ejecutivos de Hollywood no se van a arriesgar a hacer una película así tipo David Lynch, ¿no? Pero sí van a tratar de dejar ciertas posibilidades visuales dentro de esta línea, pero la narrativa siempre es muy predecible. Y en ese sentido, todo lo que son las franquicias de Disney, ya llámense ahora Marvel, Star Wars o lo que sea, siguen utilizando la misma tónica, ¿no? Y para eso es muy importante entender que dentro de esta línea de análisis literario, si la trasladamos a cualquier otra narrativa visual, realmente va a ser la base de entendimiento por la cual no hay nada nuevo bajo el sol dentro de las narrativas. Por ahí, un metro ahí de colofón, ya metiendo por ahí algo de hermenéutica, el viaje del héroe de Campbell, que por ahí encontré un video bastante jocoso. Hay un buen trabajo que se popularizó ahí en YouTube sobre el análisis del cuento sobre Disney. Y pues obviamente ahí la actividad será que analicen una película, una historia, con estas características. En la sesión ocho, vamos a revisar lo que es el análisis de la cultura. En este sentido, vamos a reflexionar sobre la dimensión de la escuela rusa, lo que les comentaba, pero también haciendo algún espacio ahí para Humberto Eco, que es uno de los especialistas en la semiótica de la cultura. Vamos a especificarnos más dentro de la línea rusa, dentro de lo que es Yuri Lothman e incluso Torov, que es entender lo que es la semiósfera y la traducción intersemiótica. Digo, es un gran tema que obtería como unas tres sesiones, pero aquí lo acotemos a una. En la sesión nueve, pues ya retomamos la parte de hermenéutica, que es una presentación un poquito amplia, que realmente tendríamos como que aplicarla hacia el análisis viable de una hermenéutica desacralizada y fuera del análisis textual, que tiene que ver con la hermenéutica ontológica, sobre todo fundamentada más en Heidegger, y por ahí que, bueno, la base tiene que ver la fenomenología de Husser, ¿no? Digo, ahí vamos a tratar de entender cómo se aplica más bien al que se aplica contexto inmediato social. Ahí tiene una repercusión totalmente social, al igual que la visión de la cultura. Ya es nuestra penúltima sesión. Por ahí dejé ahí unos tres videos bastante interesantes, uno de Mexican Power, el arte de entender el chiste, los finales de Evangelion, de revista Migala. Es muy interesante ver desde donde viene toda esta profundidad filosófica, y si tienen algún momento para, bueno, este no está subtitulado, pero es el de, como se llama, el Angry Video Game Nerd, cuando analiza un videojuego que se llama Earbone, que habla sobre toda la cosmología que significa la madre, en este videojuego japonés, en este videojuego japonés, bastante profundo, de hecho. Y, pero hay que, ahí luego hablaríamos sobre lo que es el término de la sobreinterpretación. La sesión 10 vamos a cerrar con un tema que, si bien, bueno, tengo la maestría en antropología, no es tanto que lo haya puesto así, sino que creo que embona muy bien la confrontación entre la línea hermenéutica contra la línea estructuralista en algo que en la antropología se llama antropología simbólica, que son las dos escuelas que se confrontan entre lo que es la interpretación social y cultural frente a la dimensión estructuralista y el análisis que, en cierta manera, abona mucho la perspectiva de Claude Lévi-Strauss, pero, con esa parte, cerraríamos como las últimas líneas de hermenéutica con Clifford Gertz y las otras líneas que, bueno, luego van abonando hacia Víctor Turner, ¿no? Que dejan más otras líneas que luego se conectan con la filosofía como Batimo y Gadamer, ¿no? Tendremos un trabajo final y eso, pues, obviamente estaríamos viéndolo en alguna sesión, lo comentaremos. vamos a ir a checar ahora lo que son la forma de evaluación. Nuestra mayor parte del trabajo durante el curso va a estar repartida entre lo que sería las tareas y actividades que es un 40%, eso lo voy a dar ahorita lo apunto con nuestro humor. 40% de lo que serían actividades y tareas se encuentran en la en la plataforma otro 40% va a ser nuestro trabajo final el trabajo final es una especie de análisis sobre algún tema sobre todo bueno en el sentido que están estudiando comunicación por lo regular hay mucha variedad entre los temas pero casi el mismo tipo de análisis que hagamos va a ir determinando el objeto que estudien si estudian por ejemplo un este un cuento etcétera una película puede utilizar una línea estructuralista mezclada a lo mejor con alguna línea interpretativa la cuestión es que puedan integrar dos o tres teorías de lo que hemos visto en el curso que no solamente sea un reciclaje de la de alguna otra asignatura porque me doy cuenta obviamente no rebase la geografía o el contenido que a lo mejor se mezclan mucho o se dilatan mucho en la descripción del objeto pero realmente no llegan al análisis ya les iré comentando cómo es la forma de entregar este trabajo y un veinte por ciento va a ser lo que será la este participación ¿Qué es lo que pasa con este rubro? digo sabiendo desde que estamos digo que la pandemia no ha acabado que hay muchas situaciones que aunque nos quieran pensar que ya estamos en la normalidad etcétera pues realmente puedan haber contingencias etcétera tampoco puedo ponerme muy inscripto con la cuestión de la cuestión presencial si es que alguno de ustedes se enferma a lo mejor me presentarán los comprobantes pero más que los comprobantes hay manera de participar qué es lo que pasa si no si no vienen o si sobre todo si no participan y vienen pues la cuestión es que será su única forma de cubrir ese esa calificación será que sí o sí participan en los foros los foros de participación de la plataforma porque bueno resulta que a veces son 20 la matrícula en el el grupo y solamente participan 5 me da a entender que solamente 5 leyeron la lectura qué sé yo y obviamente una participación este reflexiva del texto no algo que hayan escogido dentro de la de la clase anterior y que se les quedó en la mente porque el otro profesor les cae muy bien lo vienen a repetir sino que sea una reflexión propia idónea del texto que hayamos revisado en esta dinámica obviamente si tienen obviamente la asistencia y la sobre todo al final de las sesiones pues pregunto quien participó etcétera que lo hagan el seguelchecán si no participan pues será más más que nada importante porque participan en el foro digo o sea es una manera de darme cuenta ¿no? no significa que bueno los que ya participaron pues ya no participan en el foro por lo regular ni siquiera tengo que decirles que no lo hagan lo hacen al que le interesa pues va va a participar en los temas la mayor parte de trabajo pues obviamente tienen dinámicas para corroborar que leyeron el texto esquema cuadros que tengan que reflexionar sobre quiénes son los pensadores más importantes bla 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 o este algo por el estilo ¿no? salvo que hagan plagio ahora que está muy evidenciado todo esto obviamente no tendrán la calificación de esa actividad al final del curso a veces llego a abrir un espacio donde dice una actividad atrasada porque hay como una fecha idónea donde se entregan los trabajos les digo o sea los trabajos se entregan el día que se revisa la lectura tienen chance de un día más como extemporánea y ya se cierra la plataforma ya no les va a dejar subir nada yo entiendo que muchos de ustedes trabajan y a veces el domingo es el único día que pueden trabajar en la parte académica por eso tengo abierto esa dimensión ¿no? cuando veo que pues le participan le echan ganas a la octava sesión abro en la plataforma una actividad atrasada si no lograron subir una actividad no llegaron al punto etcétera ahí la suben ¿no? entonces por lo regular son ocho nueve actividades califico sobre siete u ocho más o menos entonces de ese rugo para sacar ese cuarenta por ciento y del trabajo final pues obviamente este pues es un análisis que ya iré detallando un poquito más adelante y pues obviamente en la plataforma pues indáguenla revísenla si no están dados de alta por alguna cuestión este mándenme un correo y les mando con quien se tienen que comunicar para que los den de alta o sea por default todos los que están inscritos tienen acceso de hecho no soy no son muchos profesores los que usamos esta plataforma son pocos digo hay profesores que les piden cosas en papel entonces se me hace como un poco retro un poco vintage no este ya de por sí es como retro pedir trabajos por correo electrónico la verdad pero entienden son de espacios generacionales migrantes digitales no o sea estamos hablando que digo es lo que digo o sea un comunicólogo que me diga no es que yo no le entro a la plataforma es como contradictorio un comunicólogo que no no maneje las tics no o sea díjenselo a los antropólogos que no no yo quiero hacer trabajo de campo este los politólogos que están haciendo campañas y aún así ellos entran a la cuestión de los análisis de Google en plataformas no y en fin bueno hasta aquí hasta el momento alguna pregunta comentario este digo obviamente estamos comenzando el curso y pues bueno la bibliografía ya está colgada ahí en la bueno no en la plataforma pero si está ligada a mi drive donde pueden descargar la lectura para la siguiente sesión pues obviamente ustedes ya tienen ahí una tarea que será revisar el texto de Mauricio Ferrari hacer una tarea por ahí y el foro que se abrirá en ese momento pero la cuestión de esto es que ya iré actualizando las fechas para que ustedes puedan ir acotando a veces en la plataforma les va a avisar si está mal la fecha el trabajo ya es para ahorita para eso les pido que revisen en la sección del programa de la materia aquí en el programa de la materia pues bueno ya ni la imprimí para no le veo mucho sentido pero ahí van a poder descargar el material ahí viene toda la programación creo que no me deja mucho navegar dentro de la misma plataforma pero ahí en esta sección del programa de la materia pues bien dudas comentarios se meten a la página del Fayer Políticas y en la esquina superior de la página va a decir ingreso a la plataforma creo que por default ahí les explica que si no tienen usuario creo que es su número de cuenta y su fecha de nacimiento entonces si no les deja ingresar este se comunican a soporte técnico de hecho aquí ya los tengo aquí digo por cuestiones de no compartir datos bueno ahí en los participantes tengo ahí ya 20 participantes ya están los 19 puede ser que en alguno de los casos a veces se inscriben con un correo electrónico se les pide ese correo electrónico con el que los dieron de alta aquí en el sistema y es posible que por eso a lo mejor no tengan acceso pero es el correo electrónico que ustedes dieron al inscribirse aquí en la universidad o el que dieron al SUA entonces puede ser que alguno de ustedes a lo mejor es que yo no tengo usuario ah es que lo que pasa es que por alguna razón este ese correo que usabas a lo mejor ya no lo usas y por eso no tienes acceso o algo así pero por default ahí les va a pedir lo que es el número de el número de cuenta y su fecha de nacimiento alguna otra pregunta duda comentario para las bueno ahorita lo único que lo que correspondería como a la actividad de esta sesión sería que se presentaran ahí en el foro de presentación que está ahí en la sesión uno pero ya como una tarea ya en términos formales académicos dentro de quince días vamos a irnos aquí a la tarea de aspectos de la hermenéutica y aquí dice después de revisar el texto el texto de ferraris incluso ahí si les pico ahí en ferraris creo que me va a dar la opción dice contesta la hermenéutica es una ciencia metodología herramienta de análisis dogmas o metasciencia pregunta dos ¿cuántas variaciones de hermenéutica puedes mencionar? y tres señala la bibliografía aquí pongan la ficha del texto de ferraris obviamente digo pueden usar APA MLA Chicago lo que sea pero que sí además yo no soy fan de los APA lovers de hecho me chocan los APA lovers entonces porque es más bien un dominio imperial de las editoriales no no tiene ningún fundamento científico decir que si no citas en APA no eres muy inteligente no no tiene fundamento científico decir que una forma de citación es mejor que otra y es más gremial además como son gremios y desafortunadamente México pues no ha generado un sistema de citación así estamos en ese nivel pero decir que APA 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 y nada más APA se me hace como medio ridículo hasta se oyen mal así como decía nada más APA digo por algo me hay gente que no me quiere pero bueno ahí viene la rúbrica pregunta uno pregunta dos y la presentación de la actividad entonces ahí a ustedes les va a aparecer subir actividad etcétera y ya lo podrán hacer en el foro de participación correspondería a la sesión de de dicho momento digo ahorita se actualizó con esta fecha pero la actividad les va a aparecer de este foro este foro es para profundizar lo visto en la segunda sesión en esa sesión se abre el foro es posible que si ahorita entren pues a lo mejor no va a estar abierto ese foro pero se los adelanto es este es para profundizar lo visto en la segunda sesión si no asististe bueno aquí a la asesoría participar es vital para cumplir el rubro de asistencia y participación y hay algunas preguntas que tendrán que comentar así lo dejo porque ahí hago todavía alguna modificación pero por lo regular ese foro se abre ese día y así le vamos a ir revisando cada sección notariados pensadores antiguos medievales es un mapa conceptual también tendrá su foro de participación para aquel momento etcétera realmente a mí la plataforma me resuelve bastantes cosas les resuelve bastantes ustedes para que no tengan que ir a imprimir en el último momento para que no tengan que cargar y yo tampoco me hace mucho gasto de papel que bueno ya hay daría mis opiniones sobre toda la cuestión ecológica pero si en ese sentido pues mandar matando arbolitos pero también van a decir que usar esta tecnología pues es huella de carbono pero bueno al fin y al cabo son recursos la gente se divide entre ecologistas y aceleracionistas al fin y al cabo esta galaxia se va a destruir en algún momento ahí es pensar para que el sentido del ser lo que ustedes quieran agregarle este sistema solar va digo el sol va a ejecutar en algún momento todo lo que conocemos como cultura pues no tendrá ningún sentido para la eternidad material pero bueno tratamos de hacer que mientras exista el dominio y el imperialismo de las mitofondrias sobre lo aquello que llamamos vida pues bueno estaremos tratando de buscar justificantes sobre el sentido de la vida y el ser yo ya me estoy acelerando al nivel de Heidegger pero bueno ya lo veremos y lo comentaremos ¿no? en fin este ya les explicaré con calma qué significa esta animación en su momento cuando llegamos a la tercera cuarta sesión que es cuando profundizaremos con PERS ¿alguna duda? ¿pregunta? ¿comentario? ¿todo claro? en cuanto al envío de tareas ¿en qué forma requiere el Word o el PDF? eh pues sea Word o PDF no hay problema digo ya antes sí me me conflictuaba mucho cuando me mandaban este los formatos ¿cómo se llama? el de Mac este bueno hay un Word de Mac ¿no? que antes lo subían pero no no tengo ningún problema la plataforma los convierte lo que sí les digo es que revisen que sea elegible o mándenselo en correo electrónico para que vean que si se si se subió etcétera porque si eso sí cuando reviso trabajos y me mandan otro archivo nada más le cambian el punto doc para decir si lo subí pues más bien ahí si lo no hay manera ¿no? sobre todo si lo suben a la última hora entonces eh sea Word o PDF es válido ¿no? digo por mí sería mejor PDF porque es más rápida la lectura ¿no? porque luego el Word luego me lo manda al programa de Word y aquí pues automáticamente me lo pasa en PDF y lo puedo leer en el navegador pero aquí no hay ningún problema obviamente bajo los recursos que tengan ¿no? o sea hay personas que a veces dicen pues es que no tengo otra manera que hacerlo en papel le tomo foto y hay aplicaciones que te lo conviertan en PDF y ya lo suben pero tampoco es algo imposible no sé ahorita cómo están los de los laboratorios aquí en la facultad pero sí sería importante que pues bueno que busquen las opciones que les da la universidad para trabajar en la computadora si es que no tienen el acceso no sé si todavía está había esa opción que les prestaban una la tableta creo que ya ¿no? pues bueno si no traten de ver no opciones y bueno creo que digo sí sé que tampoco se trata de llevarlos a la beneficencia ¿no? pero sí digo hasta en el metro creo que hay campes ¿no? también hay opciones pero bueno creo que ahora ya no sé qué tan seguro es el metro ¿no? pero bueno ya les contaré más de luego algunos de mis trabajos que he tenido que dictaminar cosas y temas sobre el sobre el asunto pero bueno este bueno si no hay ninguna otra pregunta este y nadie faltó de firmar en la lista para tomar la asistencia respectiva sí sí eso me va a servir para mí para conocerlo etcétera ¿no? también si no es mucha molestia también que pongan su usuario con fotito para que los vaya identificando digo antes de acuerdo que mis profesores me pedían una tarjetita ¿no? con fotos para que se acordaran ¿no? pues más o menos es lo mismo nada más que digital compañera preguntarla ah esto sí la lista ok ya nadie faltó ¿verdad? bueno ahorita ok pues bueno por lo regular traigo siempre aquí mi este mis cachivaches espero a veces llegar un poquito antes para montar todo ahorita porque este desafortunadamente la la lista la tuve que imprimir allá abajo este según yo la vi impresa y no la he encontrado pero bueno este y tratemos que pues bueno si son participaciones idóneas ¿no? este pues agotemos el tema a buena hora para que ya no nos dilatemos más ¿no? este de lo que o sea ya de por sí sé que es su última sesión y están ya cansados ¿no? veo este veo y he dado ya otras dos clases en la mañana no una en línea y otra en otra institución pero este pues bueno también ya también siempre que llegan a esta clase de una a tres pues sí los veo cansados también no les puedo pedir más no se le puede pedir luego más al cuerpo y sé que trabajan yo también trabajo entre semana también soy bueno tengo mis carreras truncas que no las he podido terminar por también trabajar entonces también conozco esa esa dimensión ya tengo dos carreras que estoy ahí que me inscribo y también este no me da ¿no? el cuerpo ya no se llegó y clic ¿no? pero tenemos esa extraña costumbre de querer desayunar comer y cenar entonces pues sí es complicado y los comprendo y además eso sí sí les puedo decir que en el sistema de universidad abierta pues hay dos perfiles son muy diferentes que tan diferentes que ayudan mucho como intercambiar opiniones muchos de ustedes ya lo sabré en las presentaciones cuéntenme si ya a qué se dedican este si vienen de otra carrera ¿no? para más o menos saber cuál es su perspectiva pero no es bueno no es una obligación que tengan otra carrera ¿no? pero sí hay veces que o tienen una carrera trunca ¿no? eso permite como entender ¿no? como que el contexto ¿no? entonces sin más pues bueno ahora sí que nos vemos y pues bueno hasta aquí les dejaríamos entonces ¿no? cualquier cosa ahí mismo creo que me pueden enviar mensaje en la plataforma alguna duda que no hayan surgido y el video de esta sesión pues lo voy a subir ¿no? 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 ¿no?